Hola, soy Elena. Yo me dedico a coordinar los trabajos de investigación y análisis en atención a las solicitudes de información de las y los diputados y en atención a los temas de la agenda legislativa. En la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis se elaboran documentos de investigación para fomentar el uso de la información como un coadyuvante en la toma de decisiones parlamentarias. Nosotros enviamos información especializada a solicitud de los y las legisladoras, de su staff parlamentario y del personal en términos generales y del público también en general. Enviamos información para ayudar a conocer la Cámara de Diputados, las funciones que tiene la Cámara de Diputados, las iniciativas, los dictámenes, la producción que tiene la institución hacia afuera, hacia los usuarios externos y con los usuarios internos les proveemos de datos, de información, de estadísticas, de análisis y de investigaciones para la toma de decisiones. Para solicitar la información simplemente el señor o señora diputada nos llama por teléfono, nos envía un oficio o un correo electrónico en donde nos indica su necesidad de información, es decir, si requiere de un análisis o de una investigación para que los investigadores parlamentarios empiecen a analizar este tema. Nosotros tenemos una amplia gama de información, hacemos estudios de derecho comparado tanto internacional como de las leyes estatales, como estudios de impacto legislativo, estudios económicos, estudios de análisis jurídicos para coadyuvar a la buena toma de decisiones por parte de nuestros legisladores. Yo cuando salgo del metro camino sobre el pasillo y veo la gran institución en donde nosotros trabajamos, este edificio imponente que significa el poder legislativo en México y trabajar en él significa poder poner un poquito, un granito de arena para el desarrollo de nuestro país. Eso me hace sentir muy orgullosa.